En noviembre se espera que las áreas de salud de la CA costarricense Seguro Social en la región Brunca implementen la estrategia para la atención de enfermedades respiratorias. Uno de los objetivos con ello es que los pacientes con asma y enfermedades obstructivas pulmonares aprendan sobre sus padecimientos y se cuiden de una mejor manera. Son eventos de mucha importancia, hay épocas del año para algunas enfermedades respiratorias altas, pero el asma bronquial y la enfermedad obstructiva pulmonar son eventos muy comunes en los pacientes, en los usuarios de nuestras áreas de salud, así que abordarlos de manera correcta, de manera estandarizada es lo importante, lo que va a lograr que al final estos pacientes puedan no curarse porque son enfermedades crónicas pero sí tratar de llevar una vida lo más normal posible. La intención es que los pacientes lleven una vida normal con el uso adecuado de los medicamentos. El caso del asma y de la enfermedad obstructiva pulmonar, que son enfermedades crónicas, ya no es la prevención para no desarrollar porque eso tiene otro tema que influye, sino más bien es para que un paciente que es asmático, como le decía, pueda llevar una vida lo más normal posible. ¿Cómo? Utilizando los medicamentos de manera adecuada, evitando los factores de riesgo que podrían llevarlo a una crisis del asma. Por ejemplo, hay gente que a veces no maneja adecuadamente polvo, humo, que sigue fumando, por ejemplo, que tiene el gatito, el perro dentro de su casa y son estas cosas las que a veces se incluyen en que un paciente con asma no se pueda controlar a pesar de que está utilizando el medicamento de manera adecuada. Asimismo, conoce los factores que los pueden perjudicar. Explicarle al paciente cuáles son los factores que pueden influir en su asma, para que no se controle, cómo utilizar los medicamentos son cosas muy importantes que pueden hacer pasar a un paciente de un asma no controlado a un asma controlado. Esto, según la experta, les ayudará a tener una mejor vida. Pero, lógicamente, pacientes que no se controlan viven una vida que no es la adecuada, digamoslo así, y pensemos en un niño, un niño que tiene ausentismo a la escuela, un niño que no puede hacer ejercicio, un niño que pasa teniendo que utilizar sus medicamentos de manera muy frecuente, pues eso no es una vida normal. Entonces, lo que busca la estrategia es tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Con esa estrategia que se espera implementar, los pacientes podrían aprender más sobre su enfermedad.